Ya estamos prácticamente después del Congreso. Hoy se tiene que hacer realidad todo por lo que hemos luchado, compañeros. Hoy se tiene que incrementar ese porcentaje. La voz del pueblo es la voz de Dios. Al pueblo lo que es del pueblo. Comisión de Presupuestos del Congreso de la República. Ministro de Economía, Kurt Burneo. Nosotros somos el personal de San Francisco de la 211-31. Y llevamos olvidados más de 10 años con los sueldos que ya no alcanzan. Así va a ser nuestro canazo familiar. Hoy estamos en las calles porque ya no nos alcanza este sueldo. Porque ya hemos llegado a un punto en que si no salimos a las calles, nuestras familias, no tendrán lo necesario para tener una digna educación, calidad de vida y una alimentación, como debe ser que es la base de todo estado de salud. Compañeros, ministros de Economía, Comisión de Presupuestos, Doctor Luna Galvez, Doctor José Arriola, Doctor Alejandro Aguinaga. Aquí estamos nosotros, los Cajos Regulares, 311-31 de la Minisa. Ustedes conocen nuestra lucha. Señores congresistas, los hemos visitado en sus despachos. Saben el porqué de esta manifestación en las calles. Nombramiento, incremento el nombramiento para el personal de salud, NINSA 311-31. Ese 10% es una cachetada para nosotros, es insignificante. Con eso no se nombrarían nuestros compañeros. ¿Cuántos años más vamos a esperar? Cada nombramiento es una lucha y aquí estamos. Merecemos el nombramiento. Hemos dado la cara, hemos atendido con toda nuestra vocación de servicio a toda la población, sin EPPs, sin vacunas. Fuemos el primer equipo de salud que dio la cara ante la pandemia. Es justo que reconozca el resultado de la labor. Es justo que nos otorguen lo que merecemos por derecho. Nombramiento, incremento el nombramiento. Todos juntos ahora, compañeros.